Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mis hermanos y mis hermanas. Esto, esto como siempre, esto es para ustedes, los de arriba, los que nunca saben nada, que no sabían, que no sé, porque nunca saben nada, nunca ven nada, nunca nada, nunca pasa nada, nunca nada. Para ustedes los que están arriba, todos los días, por el televisor, que si, que si, que si, que si ley, que si pene muerte, que si, que si sedición, que si desacato. Mi hermano, ya uno está cansado de tantas mentiras, de tantas mentiras y tanto abuso. Ustedes lo que están es abusando del poder, ustedes lo que están es abusando del poder. Ustedes ven lo que le conviene, lo que no le conviene no lo ven. Ustedes están arriba por conveniencia, por conveniencia, abusando, abusando con el pueblo y abusando con todo. Ahora mismo yo vengo de la visita, fui para la visita, mi visita que le tocaba a mi hijo, la visita mía, reglamentaria que nos tocaba a nosotros, que en primera no tiene que estar ahí, mi hijo tiene que estar de libertad. Ya, su visita, la del mes, la que le toca, le tocaba el día 6, el día 6 le tocaba, el lunes 6. No, no, no te toca el 6, te toca el 11. Todo extraño, coño, que cosa más extraña. Treinta y pico días, casi 40, y sin visita. No, para el día 11, sábado, coño, visita el sábado. A él nunca le dan la visita el sábado. Visita el sábado. Lo más extraño del mundo. Le meten la visita el sábado, que sé cuándo, cuando llegamos el sábado allí, llegamos a la visita a toda la familia. No le toca ir a la visita, no es de la mañana, no le toca ir a la visita, no es, no, los papeles no están, espérate, que no se quema, que no se quema. Cuando empiezo a meter el bateo, que me estere un poco allí, espérate, vamos. Para un salón, no, que tu hijo, tu hijo fue a sacar un paquete de galletitas, cuatro chupa chupa y un regalito para su mamá, con dos carticas. Esto no se puede hacer. Todos los presos de Cuba sacan su chupa chupa para su hijita, el regalito de su mamá con una cartica que para su mamá. Todo abuso, todo abuso y toda mentira y todo engaño y todo abuso de poder. Sin hacer nada, sin cometer delitos, sin cometer nada. Injusticia tras injusticia. La única solución que ustedes tienen para el pueblo es el sufrimiento y el dolor y el abuso. Es la única solución. Aquí no hay más solución. ¿Me entiendes? Aquí no hay más solución. Nos tocaba la visita, la reglamentaria. Yo no cojo visita y estímulo. Vamos, la visita. No hay visita. Tu hijo fue a sacar dos chupa chupas, un paquete de galletitas, una cartica que para su mamá y un regalito para que para... Lo que sacan todos los presos de Cuba. Lo que sacan todos los presos de Cuba. Ah, pero como tú eres el hijo de Whitbone, no. Es ensañamiento, es racismo, es abuso. De todo, tremendo abuso. Tuvimos que virar con el saco, con la comida, con todo el chiquito de edad. Casi 40 días sin nada. No sé cuántos días que sin nada en el saco. Pasando hambre, trabajo. Una madre que sin dormir. Una madre que sin dormir, tres y cuatro días buscándole el saco. Después haciendo la comida. Despiértate a las cuatro, a las dos de la mañana. Las niñas, vístete, una familia entera va allí y sin motivo te quitan la visita. Todos esos abusos se están haciendo aquí. ¿Por qué? Porque es un preso político. Allí había visitas de estímulo, de estímulo. Visitas de los comunes. Y todo el mundo con su visita. La única persona que le quitaron la visita se llamó Guarnier Luis Aguilar que Rivera. Sin cometer delitos, sin cometer abuso completamente. Abuso completamente, violaciones de todo completamente. Mira, ustedes tienen un reglamento penitenciario aquí. De 63 páginas. Nada de esto ustedes lo cumplen. Todo esto es una mentira. Mira, esto es una mentira. Un reglamento penitenciario aquí que es una mentira. ¿Me entiende? Es abusando y abusando y abusando del poder y cogiendo el poder para abusar. Para abusar. ¿Me entiende? Porque ese chiquito le toca su visita reglamentaria. Se la quitan. Entonces, nosotros como pueblo, ustedes tienen ley para proteger a su policía, a sus inspectores, a todos ustedes. No, la ley de nosotros, ¿dónde está? Yo espero que este, yo espero que este, este, esta semana ahora, yo espero que esta semana ahora ustedes saquen una ley de protección al pueblo, de protección al ciudadano, de protección a los familiares, a los presos políticos. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? Nos estamos quejando, nos estamos quejando de toda la injusticia que nos están haciendo, de todo el abuso de poder y no resuelven nada. No hay ayuda para el ciudadano cubano. No hay una solución para el pueblo. Esa madre que no durmió cocinándole a su hijo, para atrás. No hay visita y le tocaba. No, no hay visita estímulo. Nosotros no cogemos visita estímulo. Nosotros no cogemos visita estímulo. ¿Me entiende? El chiquito sin visita allí, lo provocaron. No, que él no quiere salir. Me llamó papá, daba tebe afuera. Quiero ver a mi mamá. Quiero ver a mis hijas. ¿Me entiende? Todo esto es para ponerlo, familia y contra familia. Mi hijo no se va a poner en contra mía. Mi hijo no se va a poner en contra mía. Ya hace unos días me llamaron a la prisión. Que si no, porque tu actitud, tu actitud que va a perjudicar, que si tu hijo que no va a poder salir de pase, que si le, por tu actitud. Si fuera por mi actitud, mi hijo ya estuviera libre. Porque mi actitud es correcta, es digna, es honesta. Porque estoy defendiendo a mi hijo. ¿Me entiende? Tuviera libre él y todos esos muchachos, toda injusticia que están haciendo con todo. Con todo. ¿Dónde está la ley que nos proteja a nosotros? Yo quiero acusar a esas personas allí. Yo quiero acusarlas. ¿Dónde las voy a acusar? Quiero acusar a la sesión 21. Todos los abusos que están haciendo. Sin un problema, sin nada, sin nada. No, no. No hay visita. No tiene... Una visita que me tocaba el día 6. Me la quitan el día 6. Con todo preparado. El día 11. Dije, coño, qué extraño. Sábado día 11. Qué extraño. Cuando fui a meter bateos, atención a la población, no había nadie. Hoy es sábado. No, porque el horario. No, no. Preparado todos los que están. Vamos a quitarle la visita. Para que sufran. ¿Entiendes? La madre allí llorando. La hija quiere ver a mi papá. Todo es un abuso contra el pueblo. Y nadie paga. Porque tienen toda la impunidad. Tienen toda la impunidad. Y todas esas órdenes que le dan. No va a pasar nada. Vamos a provocarlo a él. Y vamos a provocar al hijo. Vamos a provocarlo a él. Y vamos a provocar al hijo. Yo los estoy acusando a todos ustedes. La seguridad del Estado. Todos esos. Que están por encima de la ley. Que están con toda impunidad. Después no digan que no. Después no digan que no. ¿Entiendes? Cuando entonces uno grita en cualquier lugar. ¿Por qué gritaste que esa no es la vía? ¿Cuál es la vía? Para todos estos abusos que están haciendo ustedes. ¿Qué necesidad había de quitar visita? ¿Para qué? Para silencio. ¿Eh? A la ley. Que si. Bueno. Por cadena nacional. Madre. La ley esta. ¿Dónde está? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga ahora todo esto? Nadie paga. Nadie sanciona. No pasa nada. Ya, ya. Le quitamos la visita y no pasa nada. Noche sin dormir. Madre. Sin dormir. Para allá. Para acá. ¿Hasta cuándo el abuso? Digan la verdad en Cuba. De lo que es Cuba. No se paren. Madre. Sin mentiras. Ningún lugar se lo digan la otra vez. Digan la verdad. ¿Cuál es la verdad de la Cuba? Todos los abusos que usted hace aquí en Cuba. Impunemente aquí. Porque todo esto. Todo esto impune. Yo tengo pruebas de todos los abusos. De todo. De todo. Los otros días. Una madre. Mi hermana que la fui a ver. Fui a ver a mi hermana que. No, mi hermano. Ahí. Te la vamos a poner difícil. Te la vamos a poner difícil. Nos estamos. Los estamos denunciando. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Otro muchacho. Casi. No pasa nada. No pasa nada. ¿Hasta cuándo el abuso de ustedes? Compadre. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir abusando al pueblo? Mi hijo es el pueblo. Sus hijas que se quedaron allí. Y llorando por ver a su papá. Son el pueblo. Su mamá. Allí. Llorando de tanta injusticia a ustedes. Tanta impotencia. Porque no es de miedo. Es de impotencia. Entonces. Por eso. Todo el mundo no. Porque si los familiares. Porque si los familiares. Nuestros hijos. Además de ser presos políticos. Son rehenes. Son rehenes. Nuestros hijos. Además de ser presos políticos. Son rehenes. ¿Cómo le van a decir a mí? Que estoy defendiendo a mi hijo. Mira que si mi hijo. Si por aquí. No. Porque si tu actitud. ¿Cuál es mi actitud? Si yo no rojo. Yo no qué. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué actitud? Defender un hijo es un delito. Es una injusticia. Que ustedes mismos. Han cometido. ¿Hasta cuándo? Ustedes van a estar impunes compadre. Están impunes completamente. Y no pasa nada. No hay. Ni una organización. Que defienda. A. Al pueblo. Ni a las madres. Ni a los niños. Ni a los niños. Nada. Aquí no existe nada. Aquí. La única protección es. Para las órdenes de ustedes. Para las órdenes de ustedes. Vamos a sacar una ley. Pena de muerte. Sedición. Bueno mi hermano. ¿Y quién paga todo este abuso? Ustedes hacen al pueblo. Yo los denuncio a ustedes. Y nadie hace nada. Fiscalía me llamó ilegalmente. Cuando consulto con mis abogados. No fiscalía. A ti no te tienes que llamar. Tú tienes que ver con el tribunal. Fiscalía. A ti no te tienes que llamar. Eso. Es una violación. Le pongo una acusación. ¿Quién paró? Nadie. Porque fueron recibiendo órdenes. No me dieron nombre allí. No. Nada. No me dieron el papel que me leyeron. Un papel mentiroso. Que me dijo con una bandera. Mentira. Todo. Invento todo. ¿Cuándo es la mentira? Ustedes. Cuba es una mentira. Cuba es una mentira. Toda una mentira. Y se paran a decir. Ya. El mundo entero sabe todo aquí ya. La buena mentira ya. Ya no iban más de la mentira. Y la impunidad esa que tienen ustedes. Abusando al pueblo. De los hijos de uno. Y a los niños. Y abusando a las madres. Abusando todo. ¿Qué digan las madres? ¿Digan las madres de ustedes? Sus ranchones. Eso bueno. ¿Qué van a pasar? El pueblo de a pie que es. Cosa de qué. Ejense tanto cuente. Tanta mentira. Y después salen. Es decir. Las madres. Están poniendo por armas. Y cosas. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y muchos cubanos. Ya han abierto los ojos. Pero. Tienen miedo. El terror. Tienen miedo. Y el miedo los hace creer todo. Lo que ustedes pongan ahí. Lo que les digan. ¿Entiendes? Cosas de eso. Dependen de muerte. Que si sedición. Bueno. Y el pueblo. ¿Quién lo protege? ¿Dónde está la ley? Esa que ustedes van a sacar. Para cuando pasen estas cosas. Para cuando pasen estas cosas. Hay un padre. Con toda su familia. Su visita. ¿Qué le toca? Le toca el 6. No. El 6 no. El 11. El 11 no. No hay visita. Tu hijo no quiere salir. ¿Cómo que mi hijo no quiere salir? Ahora su mamá y su hija. Yo conozco a mi hijo. Yo sé que ese no es. Ese no es el actor de mi hijo. No. Pero no. Después que no se queman. Oye papá. Mete la tela afuera. Que tengo que ser de este. A ti y a mi mamá. Eso es un abuso. De poder. Y de todo. Compadre. Eso es un abuso. Ustedes. Eso es un abuso. Tienen el poder. Tienen el poder. Para hacer sufrir a la gente. Y para maltratar al pueblo. Y para que la gente esté encajado. Y aterrorizado. Ustedes van a aterrorizar. No. Mira. No le tengan miedo. A los 300 que están hablando. Tengarle miedo. A los 10 millones que están callados. Los 10 millones que están callados. Eso es lo que usted tiene que tenerle miedo. ¿Entiendes? No. A los que hablan. A los que. A los que ya abrieron los ojos. Aquí todo el mundo tiene un teléfono. En la mano. Y por ahí sale. Sale todo. Todas las barbaridades. Que se han hecho. Y que se hacen. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Ya. Yo fui a la finca. Un yohul. Y para las niñas. Uy. Ven acá. Niño. Esto que cosa es. Un muerto. Sí. Un muerto. Ah. No vean eso. Que se yo. Cuando oílo para atrás. Oye. 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 Ven que falta uno para jugar. No. Mi mamá no me va a salir. Ya. Adentro a la casa. Ni los niños. Para adentro a todo el mundo. Tremenda coerción. Tremendo miedo. De todo. De todo. Entonces. ¿Quiénes son los aquí? Los que están detrás. Aquí. ¿A quién? De los que. Libertad. Que si patria vivía. Dejen a todo el mundo tranquilo. Vean compadre. Y pónganse a hacer algo útil por el pueblo. Que el pueblo se está muriendo. Con 25 mil necesidades. El pueblo se le está muriendo en las manos ahí. Con 25 mil necesidades. Y no le importa a nadie. Una noche entera. Ahí la madre cocinando. Que su comidita. Para que su hijo coma. Que se yo. Que se cuando. Va. Las niñas. Van a ver a su papá. Y llega ahí. Y nadie. Entonces no. Que si una ley. Que si tú. Que si. Que si esto. Que si lo otro. Dejen el invento. Dejen compadre. La única solución. La única solución que ustedes tienen para este pueblo. Es el sufrimiento. Y la mentira. Y coaccionarlo. Y atemorizarlo. Ese es lo único. Lo único que ustedes tienen para este pueblo. Lo único. Cuando van a hacer la ley. De verdad. De verdad que proteja al ciudadano. Al cubano. Cuba somos nosotros. Cuba somos nosotros. Mira nosotros. La verdad es la Cuba. Somos nosotros. El pueblo. Los niños. Los hijos de uno. Las madres cubanas. Cuando van a sacar la ley que protege. Mira. Los presos políticos. Están siendo torturados. Golpeados. Y denunciamos. Y no. Ya. No. Ya. No va a pasar nada. Ya. No va a proceder aquí. Esto no va a proceder. Que se ya. Y los familiares. También estamos siendo acosados. Vigilados. Amenazados. Coaccionados. Es mentira. Es mentira. Sin cometer delitos. Te parquean una patrulla ahí. Un abuso. Todo el mundo. Una familia entera preocupada. ¿Cómo no? Por gusto. Por gusto. Sin visita. Por gusto. Ahí le dan visita. La gente en 47. Su visita. ¿Qué le toca? Visita. A la que. El que se fajó. Visita. Coge. No. 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 Tu hijo no. Una jaquedica que iba a sacar. Con dos chupachos. Y acá. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué malo tiene eso? Si todos los presos en Cuba sacan eso. Un regalito para su mamá. Una jaquedica para su hija. Uno chupachupa para. Y para los cuatro niños. No. Porque tu hijo. Que nosotros. Que realmente. No. Dime que. Le dije. Dime que tiene de malo eso. Que va a ir. Hay algo malo. No. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Yo conozco a mi hijo. Entonces. No. Pero él dice que no. El muchacho me ama después. Déjense de acoso. Y déjense de abuso. De poder. Y déjense de todo. Compadre. Los estoy acusando. De tanto abuso. Y no procede. Porque están impunes. Compadre. Eso es un abuso. Y disfrutando. De toda la impunidad. Esa que tiene. Compadre. Eso ustedes nada más. Lo pueden hacer aquí. Eso ustedes nada más. Lo pueden hacer aquí. Todos los que están en la fila. De ustedes ahí. De con todos sus carnes. Se les van por ir para allá. Y los traicionan. Y todo. Por eso mismo. Porque nadie está de acuerdo. Ni los que están arriba. Ahí mismo con ustedes. Están de acuerdo. Con todo este abuso. Los que están atemorizados. También. Compadre. Están todo el mundo aquí. Está atemorizado. Nadie quiere hablar. Todo el mundo está callado. Hasta cuando el abuso. Ustedes compadre. Que hay que me toquen a mí. Yo sí voy a hablar. Dios mío. No es eso. Que necesita. Que pene muestra. Si quiere me matan para el carajo. Si quiere me matan para el carajo. Ustedes tienen 25 mil medios. Si quiere me matan. Si quiere me matan. Así se lo digo. Si quiere me matan. Ni me voy a esconder. Ni voy a ir. Yo camino por todos lados. Ando por todos lados. Ustedes lo saben eso. Ustedes me persiguen para todos lados. Y me vigilan en todos lados. Está bueno el abuso compadre. Está bueno el abuso. Eso que hicieron hoy es tremendo. Tremenda falta de ética y hombría. Y de todo compadre. Tremenda falta de hombría. De ética. De conciencia. De todo compadre. Esa madre ahí preparando todo. Que toda la noche la comite su hijo. Ustedes no tienen. Todo el que tú. Y la roya que me da a mí es. Todo el que se presta para eso. Compadre. Tú tienes la opción de decirle. No me coja a mí para eso. Mi trabajo no llega hasta ahí. No me quiero embarrar las manos. De tanta inmundicia compadre. De lo que le están haciendo a esa familia. Y a muchas más. Y a muchas más. Y estamos denunciando todos los abusos y todos los acosos. Y lo estamos denunciando. Y no pasa nada porque hay impunidad. Y nadie puede hacer nada. Y el que haga se va del aire. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el abuso de usted? ¿Hasta cuándo es la impunidad de usted? Compadre. Contra el pueblo. Contra el pueblo. Contra las madres. Contra las niñas. Esas niñas hablando. Por ver a su papá ahí. Y los guardias de esos mirando. Ahí todo el mundo mirando. Y las madres se nos grazaban ahí. Todo el mundo vio a su hijo. Esta visita me toca a mí. Yo no cojo educar a tu hijo. Yo no cojo visita. Yo no cojo nada. Yo cojo la que me toca por el reglamento mensual. Y aún así. Nada. Tú vas y ya. Y no pasa nada. Porque están abusando del poder, compadre. Están abusando del poder. Están abusando del poder. Que si tu actitud. Que si le va a perjudicar. Que tú me estás diciendo eso a mí, compadre. Si fuera por mi actitud, mi hijo tú era libre. Y muchos más. La actitud de ustedes. La actitud que tienen que ver. De verdad, ustedes. De valorar. Es la de ustedes. Es la de ustedes. Es la actual de ustedes. La falta de respeto de ustedes. Al ser humano. A las personas. A las madres. ¿Qué es eso? Coger a las madres. Y estar las. ¿Qué es eso, compadre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es respeto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Los revolucionarios. Que dicen que. Miren lo que le están haciendo. A un padre aquí. Miren. Los revolucionarios. Los comunistas. Miren lo que hace el comunismo ahí. Por gusto. Sin comerla. Y sin beberla. Su visita que le toca. Ah, después que lo meten preso. Que le inventan un juicio. Que le inventan una causa. Mi hijo tiene que estar libre. Y le recuerdo. Le recuerdo. Que sé que están para fabricarle. Una causita. Se lo dije ahí. Al guardia que me sacó. Las habitantes le dije. Están para fabricarle una causa a mi hijo. Para inventarle una causa. Para echarle otro expresito. Eso. Para arriba. Estoy al pendiente. Estoy al pendiente. Que yo sé que todo eso se hace. Yo sé cosita. Yo sé que todo eso se hace. La otra vez. Que si se puso un puló. Que tenía puesto. Que se puso un puló. Oye que. Oye quítatelo. Mira no lo puedes tener. Ya más nada. ¿Cuál es el invento? No tiene problema ninguno allí. Sociable. Que si tu hijo. Que si tu hijo. Hasta cuando es el invento. Compadre. Estoy al pendiente. Y sé que están para fabricársela. Sé que están para fabricársela. Sé que están para fabricársela. Y se lo digo todos los días. Papi. Ten cuidado. Primeramente no tiene que estar aquí. Le presenté hasta penal el día 29. Te la puse aquí. En Ludiencia y en Habana. Y se la entregue usted aquí en la mano. ¿Me entiendes? No tiene por qué estar ahí. Él tiene que tomar un medicamento diario. Que no lo toma. Y ustedes lo saben. Y se lo estoy diciendo aquí. Lo que pasa es responsabilidad de ustedes. Por tener a una persona así ahí. Y buscándole problemas. Y buscándole conflictos. Y quitándole una visita. Para sacarlo de control. Esos son abusos de poder. ¿Me entiendes? Tienen que hacerse un chequeo. Aquí en su lección en el cerebro. ¿Desde cuándo no se lo hace? Hace los tres años que lo tienen preso ahí. ¿Me entiendes? Su medicación. Su asesoramiento de familia. Nada de eso. Ustedes saben toda la verdad. Ustedes lo saben todo. Y miran la carita para irme. Porque tienen las órdenes arriba. Y esto es con los de arriba. Esto no es con lo que ustedes tienen. Ve allí. Esto es con los de arriba. Basta de tanto abuso. Basta de tanta mentira. Basta de tanta impunidad. Contra los cubanos. Los cubanos somos nosotros. Mira. Esta tía, mira. Ve acá. Esta tía, mira. Preocupada. Mira. Esto es Cuba. Mira. La familia. Su tía. Su mamá. Sus niñas. Esto es Cuba. Cuba no es este abuso que hay. Y toda esta mentira. Y que si la ley. Saquen la ley para esto ahora. Saquen esto por el programa. Porque dejaron ese hombre allí. Sin su visita. Y el hombre esperó firmemente ahí. Dos y pico de la tarde. Me quedé solo en el combinado. Yo aguanté ahí. Hasta el final. Yo no me fui. No, no. No, yo aguanté ahí. Me quedé solito en el combinado allí. Quiero ver a mi hijo. Espérate. Que tú verás. Se fueron los guardias. Se fueron la gente a la visita. Se fue todo el mundo. Me quedé solo con mi familia en el combinado. Con mis niñas. Con mis cuatro nietos allí. Con Rosario. En vuelta en llanto. Las madres pasaban y se la abrazaban. Y aún así pagando un trombo. Coño, compadre. Cuba es mentira a todos. Es la única solución que ustedes tienen para el pueblo. Es el dolor. La tristeza. No digan más. Que Cuba. Que esto. Que lo otro. Ya no engañen más. Aquí todo el mundo tiene teléfono. Aquí todo el mundo sabe las cosas. Aquí todo el mundo sabe todo. Ya no engañen más. Ya aquí todo el mundo conoce la realidad. Aquí todo el mundo sabe todo. La vida de todo el mundo. Cómo viven. Todo lo que tienen. Todo lo que. Todo. Y el pueblo mira. Entonces, pero esto no tiene que ver con un bloqueo. Esto no tiene que ver con nada. Esta situación desde aquí. Yo como cubano no tiene que ver con nada. Aquí no culpen a nadie. Aquí no culpen a nadie. Aquí esto fue aquí. Ya. Oye, no. Sí. Ya se lo ha pensado. Pensado aquí. Aquí no hay nadie. Ya. Dile que no. Esto es una mentira. Patria, vida y libertad. Patria, vida y libertad.